Música 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 La risuosa, que desgracia y que confesas Que manera de perderás Pero al fin somos que sin vos Tú te vas y yo te voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver me encuentras Y que te bendiga a Dios ¡Ey! ¡Uuuh! 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 ¡Dinero no hay! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Gracias!